Y vuelve el sabor con los rancheros de la sierra Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 Callaré una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Puse sobre mi carro la pizza y por mi entra y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Puse sobre mi carro la pizza y por mi entra y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, llegué el momento en que iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondo Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Esto lo hago Solo cuando me tomo mi pastillita azul Puse sobre mi carro, la pista y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Puse sobre mi carro, la pista y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento en que me iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pista, la pista Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando Y estos somos Mancheros de la Sierra